Noticia urgente. Hoy platicaremos que la organización Artículo 19 reveló fuertes advertencias en contra de Vicente Serrano y el equipo de Sin Censura. Así como lo escuchan, algo muy grave está pasando en el país, pues los informadores independientes, youtubers y periodistas estamos bajo un fuerte ataque de la oposición, quienes pasaron de asustarnos con cerrar nuestras cuentas a difundir información personal y mandar fuertes advertencias para intentar acabar con nosotros. Estas advertencias, como lo escuchan, muy lamentables han escalado a tal nivel que incluso la elitista organización Artículo 19, quien tradicionalmente solo se preocupaba por criticar al gobierno y defender a los medios como Reforma y El Universal y a desinformadores como Ciro y Loret, ahora hasta ellos ya sacaron un comunicado sobre estos lamentables hechos que nosotros les advertimos desde semanas atrás. Nos quieren callar por hablar de Calderón y empresarios golpistas, pero no lo van a conseguir. Bienvenidos al Nopal Times, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos la organización Artículo 19 revela fuertes advertencias en contra de Vicente Serrano y el equipo de Sin Censura, pero todos nos necesitamos solidarizar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy nosotros estamos preocupados por la libertad de expresión de nuestros colegas de un servidor como Youtubers. Vale la pena mencionar que desgraciadamente a nuestro colega Vicente Serrano del equipo Sin Censura no le ha caído ni una, ni dos, ni tres advertencias. Le han caído más de siete fuertes advertencias en donde le piden, le exigen que se calle o que si no van a acabar con él o con su hermano. Vamos a estar viendo no solamente la documentación de algunos de los fuertes mensajes que le han llegado, sino que hasta hoy en día nos sorprende que la organización Artículo 19, que no suele pelar a los medios alternativos, a los medios digitales, a los Youtubers. Hasta ellos ya están documentando esta serie de anomalías, esta serie de irregularidades que le están ocurriendo a Vicente Serrano, las cuales merecen no solamente nuestra atención, sino todo nuestro apoyo. Ustedes saben que hemos tenido algunas diferencias con Vicente, pero eso quedará, ¿qué digo? En segundo, en tercero o en cuarto lugar, porque lo principal es la labor que realiza cada uno desde su espacio de crítica, de aportación, de confrontación de ideas para construir un mejor México. Nos sorprende enormemente que incluso ni con el gobierno de Peña Nieto cuando criticábamos tanto, ocurrieran este tipo de lamentables hechos. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Que gracias a la Cuarta Transformación, a que se han empezado a revelar todos estos vínculos en donde Peña Nieto, en donde Felipe Calderón, en donde Genaro García Luna se ha ido documentando cómo eran cómplices de las organizaciones turbias. Ahí fue uno de los puntos que más les dolió, el que pudiera salir tanto por ayuda del propio gobierno estadounidense como de las propias investigaciones que han hecho periodistas muy valientes como la propia Anabel, las cuales han confirmado o han ayudado a ver este punto que les ha parecido sumamente delicado. Pero esto no ha sido el único hecho que pareciera que vienen por ahí las advertencias. También vale la pena señalar que tanto Vicente Serrano como su servidor y algunos otros colegas youtubers han denunciado cómo hay organizaciones golpistas como la de Frena de Gilberto Lozano y entre algunos otros intentos como Pedro Ferriz de Con y su grupo de amiguitos, quienes han intentado hacer o sacar al gobierno de López Obrador, al presidente Andrés Manuel, para que termine antes del 1 de diciembre su periodo, su gestión y ahí al estar documentando, al estar señalando quiénes son quienes están detrás de esta organización, al estarles haciendo estas críticas ha sido algo que les ha dolido en demasía y ahí están las consecuencias. Sin embargo, por todo esto es muy necesario que nosotros como mexicanos no solamente nos solidaricemos sino que también podamos ver que todas las medidas que estén en nuestro alcance para alzar la voz, para que la verdad no sea callada, que esto pueda ser algo que demuestre que los mexicanos estamos más unidos y más fuertes que nunca. Tenemos esta nota que ha sorprendido a muchos por ver la poca costumbre que tiene artículo 19 de solidarizarse con los colegas de medios digitales. Sin embargo, el hecho de que ellos mismos estén haciendo o dando esta alerta pues nos hace a nosotros aún preocuparnos más. Asustan y revelan información en redes sociales de integrantes de Sin Censura, entre ellos pues de Vicente, de Rafa Herrera. El 25 de mayo, personas desconocidas intentaron o asustaron con ir en contra de la integridad y revelar la dirección particular del conductor del periodista Vicente Serrano, titular del medio digital Sin Censura. A través de la cuenta arroba Frida Tostado, se publicaron una serie de tweets en las que se afirman que de haber un golpe de estado, periodistas como Serrano tendrían que sufrir o tendrían que recibir estas consecuencias de ir al bote o de que acabaran con él, ya que propagan el fanatismo. Además, se publicó el domicilio del periodista a todas luces, poniendo en mayor riesgo. Con esto, esta organización de artículo 19 ha documentado nueve lamentables hechos en contra de los integrantes de Sin Censura, nueve tipos de advertencias. Hace un momento yo decía siete, con mi lengua torpe, pero no, han sido nueve. Y las últimas, desgraciadamente, siete han ocurrido en este 2020. Lo curioso, lo interesante, que desde esta cuenta en la que fueron o entrevistaron el propio equipo de Vicente Serrano a Frida Tostado, a esta señora perteneciente a las artes, ella dijo que desde hace un año había perdido el acceso a su cuenta. Por lo tanto, con todo esto podemos corroborar que no solamente están cometiendo una fechoría, hay muchas fechorías detrás de todo esto para intentar hacer sus lamentables hechos, acabar con la libertad de expresión. Serrano informó que los días 5, 6, 10 y 12 de marzo de ese año recibió fuertes advertencias a través de WhatsApp, al igual que su hermano Ricardo Serrano, ambos fundadores del medio. Entre los diversos mensajes le informaban, deja de meterte donde no debes y mira si quiero ahorita, acabo con tu hermano, estoy atrás del chucho, con todo y guarro lo reviento, Andy Caramba. Es decir, que irían no solamente en contra de Vicente, sino también de su hermano, quien de acuerdo a esta publicación tenía un elemento, a lo mejor un compañero, no sabemos si era en realidad un colaborador que lo estaba acompañando o un guarro, como ahí lo mencionaban. Incluso ahí se ven muchísimas palabras muy fuertes que desgraciadamente no podemos señalarlas por respeto a la audiencia y a las políticas de YouTube y que luego no limiten el video. Pero también se menciona que el mes siguiente, el 2 de abril, sujetos desconocidos también intentaron asustar a Vicente Serrano e informaron a través de mensajes de texto que lo vigilaban desde afuera de su domicilio y que se le habían acabado sus oportunidades. De acuerdo con lo informado artículo 19, la persona que mandó el mensaje arrojó información que permitía corroborar que su casa efectivamente estaba siendo vigilada. Ahí se ven algunos de los mensajes, los cuales desgraciadamente son muy tristes. Aquí podemos ver, te lo advertimos a todos, va la primera víctima marrano. Y eso fue lo que preguntó seguramente Vicente. Rastrea de dónde sale este mensaje para que veas que vamos en serio. Y ahora pues, preguntó, estamos afuera de tu casa. ¿En dónde? ¿Cuántas casas tienes? Pues varias que no saben. Pregunta a quién está adentro, que está vigilada. Pregunta a quién está adentro, que está vigilada. ¿A quién le pregunto, hombre o mujer? Cinco minutos o entramos al edificio. ¿Y qué hago? Dime qué quieres que haga. Estamos adentro. ¿Se te acabó tu oportunidad? ¿Adentro de dónde? No entiendo. Yo estoy aquí, entonces estoy esperando a que me respondas. El 29 de abril, desde la misma cuenta de Twitter antes mencionada, se inició una campaña de desprestigio en contra de los periodistas Rafa Herrera y Vicente Serrano. Al día siguiente, Serrano entrevistó a Frida Tostado, la persona que supuestamente pertenecía a la cuenta y quien informó que no era quien había publicado los mensajes y que su cuenta había sido intervenida un año antes y desde entonces no había podido recuperar el acceso. Ahí se está haciendo pues esta denuncia, la cual no solamente ya ha quedado asentado ante las autoridades, ante la propia fiscalía. Nos llama mucho la atención, mi querida familia Nopal Times, que no se ha dado a conocer que se vaya a activar el mecanismo de protección para periodistas con una mayor amplitud, con una mayor fuerza, pero sobre todo tampoco no se ha dado a conocer resultados de investigaciones ni tampoco se ha dado a conocer alguna orden de aprehensión. De ahí que es sumamente importante no solamente solidarizarnos mandando unas palabritas, sino también es muy importante alzar la voz y pedir que la propia fiscalía haga todo a su alcance, que haga una investigación completa por medio del rastreo de los chips de la geolocalización. ¿Dónde han estado estas cuentas que han estado enviando estos fuertes mensajes? Estas fechorías no deben de quedar así por así. Hemos visto, hemos documentado, hemos señalado cómo han sido dos cosas las cuales les duele enormemente. Una, cuando hemos mostrado que estas organizaciones como Frena, en las que está detrás Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, quienes quieren hacer este golpe, eso ha hecho que arrecien todo este tipo de fuertes advertencias. Eso por un lado, y por otra parte también ha quedado evidenciado que cuando un medio empieza a criticar o a publicar todas estas marranadas de complicidades entre los funcionarios boronistas o peñistas y las diversas organizaciones con estos dos temas han hecho que arrecien todo este tipo de fuertes advertencias contra nosotros. Ya tocó que publicaron, hasta nos inventaron chismes, que había poderosos inversionistas detrás de nosotros. Presta nombres, por favor. A veces uno no teniendo ni para pagar la renta casi, casi, de los compromisos de por estar impulsando algunos amigos, apoyándolos y todo, afrontando muchas necesidades. Y ahora somos potentados, prestanombres. Que no nos vengan con esos cuentos chinos. Es sumamente importante que las autoridades hagan todo a su alcance para poder proteger o cuidar a nuestros colegas que han recibido este tipo de advertencias. Nosotros desde hace tiempo, cuando asumimos este reto de informar, de decir lo que pensábamos, sabíamos que había riesgos, pero ya de ahí a meterse con la familia, ya de ahí de intentar acabar con la verdad, ya de ahí de intentar mandar mensajes para que las demás personas no continúen con su labor informativa, me parece sumamente grave. No queremos que el caso de Vicente Serrano, que el caso de ningún colega youtuber pueda repetirse o duplicarse, como lo ocurrido con nuestro colega y amigo, Paul Velázquez, quien desgraciadamente fueron un comando e intentó acabar con él. No queremos más casos de esos, no solamente para medios de izquierda, para medios de derecha y para ningún comunicador que lo haga desde cualquier red social en el país. Estaremos alzando la voz, por lo pronto los invito a que me ayuden a compartir este video para llegar a mayor número de personas, por lo pronto muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! ¡Tómala! Hoy platicaremos que Twitter señala a Trump por difundir noticias falsas y que hizo Trump los asustó con cerrarlos. Y lo que nunca habíamos imaginado que pasaría, finalmente sucedió en Estados Unidos. Una red social, Twitter en específico, señaló al presidente de una de las naciones más poderosas del planeta por...